La Fantástica, la que paga ganar. 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 La Fantástica. Hola, muy buenas noches para todos nuestros televidentes. Los saludamos y les damos la bienvenida al sorteo número 4027 de La Fantástica. Suerte autorizado por el suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez de Un Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Les recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior, 85-56. Y así hemos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos de la Fantástica y mucha suerte para todos. En septiembre, gánate un smartphone con Supergiros. Realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5.000 pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número 8. En la segunda balota tenemos nuevamente el número 8. En la tercera balota tenemos el número 1. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 5. 88-15. 88-15 es el número ganador de la noche de hoy, 16 de septiembre del año 2022. Muchas felicidades a quienes acaban de ganar con este número. Y saludamos de manera muy especial a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Río Viejo en el departamento de Bolívar. No se pierdan un próximo sorteo mañana a la 1 de la tarde. La Fantástica, la que paga ganar. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!